Hacia las 11 de la noche en el barrio San Martín de Barranca Bermeja, dos personas resultaron heridas en un atentado sicarial con arma de fuego. El hecho ocurrió en un establecimiento abierto al público cuando una pareja se encontraba departiendo en el lugar, hasta donde llegaron dos hombres en una motocicleta boxer color negra y le dispararon en reiteradas ocasiones. Estas dos personas resultaron heridas, por lo cual fueron trasladadas hasta la clínica Magdalena para el tratamiento de sus heridas. Se conoció que las víctimas se encuentran estables en la clínica Magdalena. Se espera que en las próximas horas se dé un pronunciamiento de las autoridades sobre este hecho en específico en el Departamento de Policía del Magdalena Medio.